Hacia la juventud Vamos por la avenida Palmeras 52 Mucho calor, pero bastante educación Esta es una pirámide con rama Tengo 30 de abril Estoy yendo hacia una excursión Para observar las huacas en los olivos Hacia la juventud Ahí están los ciclistas Acá llegando a la partida Con el grupo vamos a visitar diferentes huacas Acá en los olivos Este fue el primer grupo con el que salí con bicicleta Y era una buena oportunidad para reencontrarme con ellos En el Palacio de la Juventud También existen dos huacas Pero son inaccesibles ya por las construcciones muy avanzadas de la urbanización Y esta es la huaca Cerro La Mulhería Donde existe una teoría de que lo usaban para hacer su secado de alimentos En esta huaca los antiguos pobladores se dedicaban a la alfarería Para ellos se varían de humedales Que estaban cerca de su lugar de trabajo Y más o menos se parecían como estos Allí nos estaban señalando los vestigios de la existencia de los humedales Vamos por la avenida Palmeras Rumbo hacia la avenida Naranjal Ahí creo que vamos a girar y vamos a ver una nueva huaca Un punto de refrigeración Para que todos tomen su agüita Y seguimos después Que si existe algún tipo de invasión O que quieren deteriorar las huacas Uno puede asistir a la policía La huaca naranjal era un punto dificultoso de observar Pero no las ingeniamos Al parecer también en ese punto se dedicaban a la cerámica A la construcción alfarera Mucho calor Pero bastante educación el día de hoy En esta huaca se encontraron restos de tela de algodón Y restos de huesos humanos Esta es la huaca infantados Ahora nos vamos a la última huaca Esta es una pirámide con rampa En Pachacamaga hay estas estructuras que le dicen la pirámide con rampa Esta también En esta huaca se encontraron restos de maderos quemados Y sacrificios humanos Y se termina el día Un día lleno de aprendizajes De regreso a casa Vamos a empalmar con universitaria Y cada uno calabaza a calabaza Chau Hasta la próxima